¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablarles de este conjunto religioso del Templo de Nuestra Señora de Natividad de Atlixco, que se ubica en el corazón del centro histórico y de la ciudad fundacional. Vamos a recordar que los templos, después de que ya se hace extensiva la religión católica, los templos van teniendo una serie de etapas arquitectónicas y de ornamentación que fueron complementando lo que ahora conocemos como parte del patrimonio. En este caso el templo veíamos que en el plano más antiguo fundacional del siglo XVI aparece un templo, lo que pudiera ser un templo muy austero, que ya se ubica en la parte de la Plaza Mayor y que después fue remodelado para construir las bases de este y que también asumiría una serie de etapas, entre ellos el barroco, que iría también dejando una parte muy prolífica aquí en la región de Puebla Tlaxcala y que aquí aunque fue muy austero y solo mantiene algunos detalles, como vemos en la portada y vemos en la parte del bautisterio y vemos incluso en la portada principal, vemos la Corona de España que es uno de los templos que lo mantiene como la Catedral de Puebla y vemos también lo que sería la torre, una torre con la típica columna estípite que se usaba desde 1792 en adelante y que fue impulsada por Juan de Churriguera en el llamado estilo churrigueresco, aunque aquí es una torre muy austera y no está tan ornamentada como en otras ocasiones. Bueno, una de las etapas muy importantes como fue en gran parte del territorio nacional mexicano fue la llegada de este estilo que cambiaría la percepción de la estética, que es el estilo barroco. Aquí en Atlixco lo vamos a ver en el Templo de Nuestra Señora de Natividad de manera muy sobria diría, pero sin duda muy importante. Vemos esta parte de la capilla del bautisterio, como es una modalidad de barroco salomónico con otro uso de columnas entretejidas simulando un canasto y luego vemos algo muy interesante en esta parte de la fachada, que es el águila bicéfala que para esos años el rey Carlos V, obviamente que ya había fallecido, que ya es en el siglo XVIII y que vemos que está custodiada por dos leones que simulan la protección y el poder ensalzando la figura del Santísimo, que se festeja también en la fiesta de Corpus Christi del 3 de junio y vemos como en el caso de los leones, sus caras son un poco extrañas pero son lo que también se le considera el arquitecto que era hecho con manufactura de los indígenas y que no conocían los leones, entonces así hubo una serie de elementos ornamentales en los templos que simulaban pero no eran una reproducción muy fidedigna porque no los conocían. Nos encontramos en el interior de este magnífico templo de Nuestra Señora de la Natividad que como les decía ha ido asumiendo una serie de etapas que vamos a ver reflejada en la ornamentación y en los diversos elementos arquitectónicos también vemos una ornamentación que puede haber sido desde el siglo XVIII que decora todas las naves y vemos una serie de elementos como el caso del sotocoro de esta parte superior que es bóveda de pañuelo que es muy usada desde el siglo XVII igualmente vemos este templo que tiene el principal, el retablo mayor que es un retablo neoclásico que es típico de todo este movimiento ilustrado que se dio desde el siglo XIX y que fue de las academias y que fue promovido en gran parte de los templos y en algunos edificios civiles y públicos del siglo XIX entonces vemos una serie de elementos también que van a estar constituidos en la parte del ciprés o baldaquino donde se encuentra la imagen venerada según la temporalidad y que ahora es la imagen del sagrado corazón de Jesús La otra etapa del barroco que les decía también la vamos a ver en algunos retablos del interior como en algunos elementos de la fachada en este caso vamos a ver algunos retablos que están adosados a la parte del arco triunfal del altar mayor y vemos que es un barroco que ya no mantiene la columna estípite íntegra sino que la va fragmentando puede decirse que es un momento cumbre del barroco ya es la finalización casi con el estilo rococó y vemos también una capilla, un altar también neoclásico dedicado a la Virgen de Guadalupe que puede ser ya muy tardío también de este siglo XIX Bueno, les decía que el sotocoro es una bóveda de pañuelo que soporta obviamente el coro donde se encuentra el órgano este magnífico que puede simbolizar la abundancia porque hay una serie de alegorías que hacen a la abundancia o abundia que era la figura que sostiene el cuerno de la abundancia y que ornamenta una serie de los elementos del órgano maravilloso Pues nos despedimos de este otro patrimonio de Atlixco hasta la siguiente Gracias